Y... ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puedo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos al 30 de marzo hoy Nos vamos a acercar al final de temporada, no creo que lo tengamos hoy porque quedan todavía bastantes partidos Sobre todo de liga, quedan nueve jornadas, queda al final de copa, cuartos de champions Así que todavía queda bastante, seguramente el siguiente sí que sea al final Y hoy, pues vamos a darle, vamos a darle fuerte Lo primero es que no hay conexión con los servidores, eh, están caídos No sé por qué, a ver, tampoco es demasiado relevante, pero... Pero es curioso que estén caídos los servidores, no sé qué se debe Bueno, vamos a continuar, creo que es el primer vídeo, puede ser que sea el primer vídeo que grabo con este pelado Creo que sí, creo que sí, pero bueno, habéis tenido algún directo estos días de Fútbol Manager Que la verdad es que me está gustando mucho Fútbol Manager No está teniendo el apoyo que tiene FIFA Pero bueno, hacemos lo que podemos Comenzamos hoy contra la Real Sociedad en un partido En el que tenemos que ganar, sí, claro, sí Hay que ganar y hay que prepararse bien para el siguiente partido que será contra el RB Leipzig Será en la Champions, será en los cuartos de final Y el RB Leipzig, uno de los equipos revelación Ya lo vimos la pasada temporada que llegó a semifinales, si no recuerdo mal Vale, a ver, veremos más de Dybala, sí, sí, vamos a jugar Dybala Está preocupada la Real Sociedad La Real Sociedad debería estar preocupada, sí La última vez marcaste dos goles, no he hecho que están preparados, están preparadísimos para coger, ganar este partido Y ganar después al RB Leipzig y todos contentos Vale, pues partida contra la Real Sociedad, vamos a por ello Odegaard marcar un hat-trick, eso fue en la última jornada Y hoy acabamos Real Sociedad-Real Madrid con Joao Félix, Mbappé y Don Sancho Y con Mbappé marcando dos Y Fabián otro más, a la coach, a haber quedado por la Real Sociedad 1-3, victoria, 3 puntos Y sumamos ya 95, eh, 85, perdón, creo, ¿no? Creo que sí, creo que sí, creo que sí, no lo sé Tampoco he fijado mucho en los números Informe, tenemos informe, tenemos nuevos juveniles Fichemos, claro que sí Fichemos a los que mejor potencial tienen, como siempre Aunque, bueno, tampoco, no ha venido mal Pero tampoco ha sido nada exagerado No sé cómo vamos de espacio No sé cómo vamos de espacio, pero bueno Vamos a dejar eso así De momento Fabián Ruiz, que está contento como para no estarlo Fabián, la verdad es que está rindiendo muy bien Fabián Ruiz Y eso es bueno para todos Vale, está entrenando en Saldi Está entrenando Suárez, que creo que está en filial, también Moyano Y Palacios, que, bueno, pues tire ya 77 de media Es cuestión de tiempo que llegue a 80 Y que lo vendamos Porque creo que he perdido potenciado La verdad, no estoy 100% seguro, pero Diría, diría que sí Pues llegale, Reveleipzig Jugamos la vuelta en casa Jugamos la vuelta en casa, eso, bueno, me gusta Sí, prefiero terminar las eliminatorias en casa Aunque tengamos ese problema del valor doble del rival Pero prefiero terminar las eliminatorias en casa Y esta, pues, va a ser así Teniendo en cuenta que os enfrentáis al Reveleipzig Que llega en peor situación ¿Cuál crees que será el desenlace de esta ronda? Ganaremos y lo saben A ver, yo no diría esto Pero si esto sirve Para ganarme los aplausos del equipo Vamos a decirlo Pero en la reciente victoria contra el Real Sociedad La afición os alaba y espero que ganéis otra vez ¿Habéis preparado algo concreto? No Fue el trabajo en equipo El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos ¿Crees que podréis mantener este tremendo ritmo? Pues sí Tenemos el mejor equipo del juego Como para no mantener el ritmo ¿Qué menos, no? Que menos que intentar mantener ese ritmo Por cierto, es decir Antes de lo del pelado Tenéis una publicación en la pestaña de comunidad Con un link a la foto de Instagram Donde, bueno, pues enseño mi pelado Por si alguien quiere verlo Toma spam que he metido ahí, ¿no? Así de gratis RB Leipzig y Real Madrid Vamos a ver el partido Vale, primera... Segunda eliminatoria Iba a decir, primera eliminatoria No, es la segunda eliminatoria Son cuartos ya Y Mbappé y Fabián Mbappé y Fabián Que son los que están tirando del equipo Uno en el medio Otro en la delantera Son los que están tirando claramente de este equipo Joao Félix que sigue sin marcar Sancho que tampoco aparece demasiado Mal Mal, tío No está habiendo muchos goles Mbappé y Fabián Tampoco de... De Sancho Solo marca Mbappé Solo marca Mbappé Vale, partido contra Girona A ver, 0-2 Prácticamente no clasifica Pero así este partido contra Girona Tienen que jugar los suplentes No voy a poner A los suplentes en la vuelta Pues eso Pues suplentes Que se va a enfrentar al Girona Subamos 86 puntos En 85 No me había fijado En cuantos puntos Tenía antes realmente Y... Bueno, pues Si ganamos el partido Pues bien Que no, pues Pues tampoco va a pasar nada De los suplentes Cuando parece que los suplentes funcionan De repente ¡Eh! Aparece el Girona De repente aparece el Girona Y... Y no se gana Pues nada Los suplentes A ver Vamos a hacer el entrenamiento Y quiero ir al calendario Para ver Partidos recientes de los suplentes Porque Si no recuerdo mal En el anterior episodio Estuvieron ganando partidos Estuvo funcionando bien ¿A qué se debe esta derrota? ¿Qué pasa? ¿No pueden funcionar Más de 3 partidos seguidos? Si no recuerdo mal Este partido Fue de los suplentes Contra el Alavés Contra Granada Si no recuerdo mal También jugaron los suplentes Y contra el Getafe En este 7 a 1 Contra el Getafe En ese 7 a 1 Pues entiendo que también Pero este fue jugado 3 victorias seguidas De los suplentes Al cuarto Ya no pueden ganar No O bueno Si contamos solo los simulados Dos victorias de los suplentes Al tercero Ya caen En fin Que hayamos perdido contra Girona No tiene ningún tipo de explicación Con este equipo No tiene ningún tipo de explicación Pero es lo que Nos toca comernos este año Igualmente Tenemos bastante ventaja en Liga Y deberíamos ganarla Sin problemas Tenemos la de la prensa Antes de enfrentarnos A LeRB Leipzig En este partido de vuelta La eliminatoria está bastante hecha No nos vamos a engañar Está muy hecho esto ¿Ganasteis? ¿Tenéis la eliminatoria muy a favor? Pues sí De una buena al equipo A que esto que parezca fácil ¿Crees que tienes todas las de ganar? Pues sí Sí Venimos de frente contra Girona Pero condicionado por jugar Con el equipo suplente Con los titulares Deberíamos golear a LeRB Leipzig Ya no solo en el partido Bueno Ya no solo en la eliminatoria Mejor dicho Sino en el partido También deberíamos golear Yo creo Bueno, Real Madrid y LeRB Leipzig Tampoco vamos a ir aquí sobradísimos Pero Bueno, un 3-1 ¿Hasta qué punto se puede considerar goleada? Son dos goles de diferencia No No consideraría goleada Pero bueno Hemos ganado el partido Hemos ganado la eliminatoria Por 5 goles a 1 El global sí El global sí es una goleada 5-1 Y estaremos en las semifinales ¿Quién nos tocará? Pues no lo sé Creo que el Barça ha eliminado al Atlético de Madrid Por el resultado ese Yo diría que ha eliminado al Atlético de Madrid Pero tampoco Me fijaba en el resultado de la ida Así que igual no No lo sé Vamos a avanzar hasta la Finlandia de Copa Y tenemos premio en el torneo Lo que quiere decir que ya hay rival de semifinales Y vamos a verlo ya Vamos a verlo ya de ya ¿Quién es el rival? El Barça Efectivamente el Barça Se ha cargado al Atlético de Madrid ¿Qué otros dos rivales teníamos? ¿Qué otros dos equipos hay en semifinales? Manchester City y Liverpool Diría que ahora mismo son los cuatro equipos más potentes de Europa ¿No os parece? ¿No os parece? Quizás se podría colar el Bayern Quizás Juventus Pero sin duda Cuatro de los equipos más potentes El Liverpool viene de cargarse al United Y el Manchester City al Paris Saint Germain En ese derbi de El derbi de los jeques Bien pues Tenemos al Barça como rival en semifinales en la Champions Y también lo tenemos como rival En la final de Copa que vamos a disputar ahora mismo ¿Qué pasa? Estoy muy contento con nuestro progreso a la Copa Espero seguir formando parte de tus planes Ya que ayudar a levantar el trofeo sería la manera perfecta de retirarme ¿Qué quieres que te diga Rakitic? Yo creo que Rakitic llegó en la primera temporada Bueno, lo fichamos gratis en la primera para que llegase en la segunda Lleva de ser la tercera transferible Pero estamos a punto de acabar la quinta Y Rakitic no se ha ido Si no solo nos ha ido Se va a retirar aquí Manda huevos lo de Rakitic Manda huevos lo del juego En general, tío Es que habría vendido a Rakitic por menos de su valor Si hubiese llegado a alguna oferta Es que no ha llegado a alguna oferta ¿Habéis preparado algo especial? Mis jugadores que son especiales Esta respuesta me encanta, tío Los ánimos del Barcelona flaquean Sí, deberían Bueno, no El Barça también está en semifinales Aunque el Liga no está demasiado bien El Liga no está demasiado bien Pero en la Champions está en semifinales Y en la Copa está la final Así que, quitando la Liga El Barça está compitiendo bien en las competiciones del KO Pues está todo listo, yo creo Podemos ir a jugar esta final de la Copa del Rey ¿Dónde? ¿Dónde se disputa? En el Bernabéu Pues vale Mira que hay estadios, eh Mira que hay estadios Pues jugamos en el Bernabéu Yo no me voy a quejar lo más mínimo El equipo está bien El banquillo está bien Creo que podemos Jugar Y creo que podemos Ganar al Barça Barça-Madrid Tenemos clásico en la final de la Copa Ojo quien aparece ahí Luka Jovic Que se va a enfrentar a nosotros en esta final Espero que no nos la lie Estadio Santiago Bernabéu Vamos a la final de la Copa del Rey Jugamos en casa Se debería jugar en campo neutro Pero bueno Ha tocado el Bernabéu Pues jugamos en casa Oye, pues ya está Jugamos en casa en la final de la Copa Nos enfrentaremos al Barça El Barça de Luka Jovic Y No sé Intentaremos ganar el partido ¿No? Pues Fabián que entra Nadie Le sale al paso Y marca por el primer palo Ese El primer gol Mbappé Joao Félix Y Joao Félix Elante de Telestein va a fallar Fabián Mbappé Y Mbappé Gol Mbappé Joao Félix Y Joao Félix Que a la segunda Se iba a marcar Sacó la primera parte 0-3 al descanso O 3-0 Porque realmente estamos en el Bernabéu Bueno Supuestamente somos visitantes Y ahí está 0-3 Vamos ganando ¿Qué deciros? No sé Esto es fácil Muy fácil Es que no entiendo ese despeje de Teresegue La verdad El despeje de Teresegue Han sido lamentables Hemos recuperado el balón rápido Creo que ha sido De Jong El que ha El que ha tocado ese balón Para Mbappé Y Mbappé Pues ha marcado el cuarto Gol de Frenkie de Jong No sé A ver Había tanta gente ahí Que pensaba que Pues que iba a rebotar O en un jugador mío O en uno del Barça Pero no Ha entrado limpio Y 5 Fallo de la defensa del Barça Y gol de Joao Félix Madre mía La defensa del Barça Por favor Qué desastre Qué partido está haciendo el Barça Más lamentable Sancho 8 Pues con esta última jugada Se va a acabar el partido 0-8 A ver Saldrá el típico Juega fácil No sé qué Juega fácil Hoy estoy jugando La misma dificultad de siempre Y Bueno Pues hay veces que se van a dar Resultados como estos Abultadísimos Y hay otras veces que Voy a ganar por la mínima Hay otras veces que me van a marcar goles Y Y otras veces que van a ser partidos más complicados Pero esto del Barça La verdad es que ha sido un partido muy fácil Qué queréis que os diga Es que al final Es más difícil para mí Jugar contra un equipo que se encierra Que contra un Barça Que te juega con la defensa adelantada Pues ya lo habéis visto Le hemos metido balones al espacio Y píllame si puedes A MAP Que tiene 99 de ritmo O a Joao Félix Que tiene también 90 y algo O a Sancho Que también tiene 90 y algo Es que Pilla a esos jugadores Con balones al espacio Es imposible Tenga los centrales que tengas Y además el Barça Que es un Barça Que está bastante debilitado Respecto al Barça actual Entonces Bueno pues se pueden ver situaciones Como esta En las que Un equipo que no se encierra Como es el Barça Pues se lleva Se lleva unos cuantos Se lleva unos cuantos Para ser exactos 8 goles Es lo que se puede dar Pero yo estoy jugando La misma dificultad que he jugado siempre Y hay veces que me vais a ver Ganar por 8 goles Otra vez que voy a ganar por 1 Otra vez que voy a ganar por 2 Y otras veces que Que me va a meter 3 goles El equipo rival Puede suceder Puede suceder Pero en esta ocasión Pues ha sido así Ganamos 0-8 0-8 al Barça Es que No ha habido No ha habido debate Es que Si tenéis dudas de la dificultad Mirad el tema de posesión Y precisión de pases Que es algo que Siempre llama mucho la atención Cuando si tú juegas En una dificultad sencilla La máquina te va a fallar Muchos pases Y no es el caso No es el caso Tiene un 90% de precisión De pases el Barça Y ha tenido más posesión que yo Lo que pasa que Bueno pues ha dejado Balones Ha dejado la defensa adelantada Y con los delanteros que tenemos Es que Reventamos a cualquiera Es que tenemos El mejor equipo del juego Es que tenéis que tener También en cuenta eso Tenemos el mejor equipo del juego Tenemos a un delantero Que tiene 99 de media Otro con 93 Otro con 93 también Por eso tío Que Que estoy jugando igual que siempre Estoy jugando la misma dificultad Que siempre Pero también hay días Que estoy más inspirado Otros que estoy menos Hoy he estado inspirado Le he metido 8 al Barça Pues oye Todos contentos Todos contentos con este Con este resultado Es un equipo muy fuerte ¿Cómo lo habéis logrado? Pues Tenemos el mejor equipo del juego Así que no hay más Van Dijk Si Van Dijk ha estado fino Ha dado una asistencia Hat-trick de Joao Félix La verdad es que no esperaba Hacer un hat-trick con Joao Félix Porque Lo he puesto delante al centro Cuando he quitado el mape Que estaba bastante cansado He sacado a Kugo Y he puesto a Joao Félix en punta Y de repente Marcado dos goles Con Joao Félix Pues porque se le ha comido La defensa del Barça Es que no hay más Que eso Vamos a continuar con el episodio ¿Vale? Quedan actualmente Siete partidos de liga Y tres posibles partidos En caso de llegar a la final De la Champions O un total de diez La idea es que Para ese último episodio Queden Siete u ocho Entonces Vamos a Seguir un poco más Y vamos a hacer Dos, tres partidos más Depende Depende de cómo De cómo vea la cosa A ver qué dice A ver qué dice No quisiera meterme A donde no me llaman Pero estoy decepcionado Por no haber participado En el partido de ayer Puede que esta sea Mi última temporada Y quiero ayudar A que el club llegue a lo más alto Esa es mi mayor omisión Así que si me das Una oportunidad No la desperdiciaré Esperábamos de ti Mira Es que la copa se ha acabado Y ya no vas a jugar en la copa Así que no sé qué me estás contando Rakitic Lo siento No sé qué me estás contando Tenemos partido Contra el Valladolid Antes de enfrentarnos Al español Veamos el calendario Veamos el calendario Porque contra el español Van a jugar los suplentes Esto es así Es una realidad Pues Aquí jugarán los titulares Contra Valladolid Intentaremos sumar tres puntos Subaremos tres puntos Y contra el español Con los suplentes Pues a ver qué sucede 4-0 Hat-trick de Fabián Ruiz Un gol de Kylian Mbappé Para sumar tres puntos más Fabián Fabián está a tope Fabián está a tope Es que Fabián está a tope Está increíble tío Fabián Ruiz Increíble Y de momento No parece que nadie Lo vaya a sacar del once Porque además Si saco a alguien del once Va a ser Adibala Antes que a él Por edad Por edad Caería antes Adibala Que Fabián Ya veremos Ya veremos Qué pasa Muchos me están diciendo Que vayamos preparando Ya los recambios Que si Kai Havertz Que lo vayamos viendo Que vayamos viendo ya Cositas Pues mira Kai Havertz Si alguien se lo pregunta Debería tener 91 O 90 No ha subido de No ha subido de 90 Ya la pasada temporada Estuvo toda la temporada Entra en 90 de media Y esta temporada Va por el mismo camino No parece que vaya a llegar A 91 Kai Havertz Quizá cuando lo recuperemos Empezamos a ponerlo Y con el potencial dinámico Puede que suba Pues puede ser Pero Como cedido No parece que vaya a subir más Si queremos que suba Más de 90 Lo vamos a tener que utilizar nosotros Y eso Puede suceder Cuando Dybala baje 3 a 1 Ganamos al español Con los suplentes Bueno los suplentes ya veis Dos ganan Uno pierde Ahora empezamos otra vez el ciclo Uno gana Deberíamos ganar Un segundo partido Después de este Y al tercero ya Perder O empatar Veremos si hay tiempo De que los suplentes jueguen tanto Porque no quedan No quedan tantos partidos Realmente Ese del Betis Si os fijáis por el calendario Ni siquiera hay necesidad De que jueguen los suplentes Porque aquí hay 4 días de descanso Hasta el Betis Y después aquí hay 3 4 días de nuevo Hasta el partido contra el Barça Quizá aquí contra el Levante Podrían jugar los suplentes Si Como último partido Como despedida de los suplentes De esta temporada Ya veremos Lesionados Jeremy Gauthier 7 días Jeremy Jeremy Pues Jeremy Pues Se va a perder algo En principio No En principio No se va a perder nada Porque como veíamos antes Ese partido contra el Betis Seguramente Lo hagamos con los titulares Pues A ver Podríamos dejar el episodio aquí Y ver las finales completas En el siguiente O Podríamos Ver la ida Y dejar la vuelta Para el siguiente episodio Peligros De ver la ida ahora Ganar Claramente Y sentenciar la eliminatoria Eso es un peligro Porque si ganamos ahora Y sentenciamos la eliminatoria Vamos a tener poco que ver En el último episodio Beneficios de verlo ahora Pues Podríamos perder Y Dejaros con la intriga Hasta el siguiente episodio Claro Eh Se habrá un debate aquí ¿No? Se habrá un debate ¿Qué hacemos? Vemos este partido Y sentenciamos Vemos este partido Y Perdemos Y nos toca remontar En el siguiente O Empatamos Y queda todo abierto Eh Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas Bueno tampoco tantas ¿No? Tres Ganar, perder o O empatar Pero bueno Dentro de ganar Se puede ganar por la mínima O se puede ganar 0-3 O sea Dentro de perder Se puede perder 3-0 O se puede perder 1-0 O 2-1 incluso Eh Si Pueden pasar muchas cosas Pueden pasar muchas cosas ¿Vale? Eh Y lo vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver este partido De ida A riesgo de que No nos vayamos a jugar Nada en la vuelta A riesgo de que No nos vayamos a jugar Nada en la vuelta Y decidamos ahora Vamos a ver el partido de ida ¿Podréis conseguir la victoria? Eh Sí, yo creo que sí Real Madrid ganó el último partido Con un amplio margen de dos goles ¿Crees que los alemados del Barcelona Flaquean por ello? Hombre Deberían flaquear por la final de Copa Más que por el partido de antes Estaría bien, tío Que las ruedas de prensa Te recortasen Enfrentamientos anteriores Contra el club Eh Sé que en Liga lo hacen Refiriéndose al partido De la primera vuelta A veces Pero estaría bien que Que te hablasen de todas las competiciones Porque Ahora nos vamos a enfrentar en Champions En el anterior partido contra el Barça O en la Liga No en Champions Evidentemente Pero bueno Es una sorpresa de Dan para lo que dan Vamos Al clásico Con Luka Jovic Luka Jovic en simulación ¿Os imagináis que marca Jovic? Me cabrearía bastante Bueno, vamos a Madrid Tenemos clásico En el Camp Nou Vamos A por ello Vamos a por ello A por este clásico en el Camp Nou El partido de idades En finales de la Champions Perdemos Y marca Jovic Tata de los huevos Bueno Dentro de lo que acabe Es un resultado que me gusta Porque deja la eliminatoria abierta Es remontable Es completamente remontable Un 1-0 nos clasifica a nosotros Y hemos perdido Hemos perdido Que no suele ocurrir Siempre solemos ganar Pues oye Hemos perdido Pero es que no solo hemos perdido Hemos perdido con gol de Jovic Vaya Vaya tela Con el juego este Vaya tela Vaya tela Es que lo he visto venir de lejos Tío Es que lo he visto venir de lejos Vaya Vaya tela Bueno Me perdemos contra el Barça Con gol de Luka Jovic Haber quedado también Christian Pulisic Y nos toca remontar en la vuelta Nos toca remontar en la vuelta La eliminatoria Está completamente abierta Creo que podremos remontarlo Pero tendremos que verlo En el siguiente episodio Oye Igual a Jovic Le da por marcarnos otra vez En el Bernabéu Y ahí ya si que se complica la cosa No se Ya veremos Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que es así Puedes dejarle un like Y nos vemos En el siguiente El final de temporada El final de esta quinta temporada Que va a ser La hostia Adios 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 Gracias por ver el video.